¡Colombiano! ¡Mate así! ¡Colombiano! ¡Mate así! ¡Colombiano! ¡Mate así! ¡Colombiano! La licencia Farnati, 750 de MIS, siendo las 19.45 horas del día 27 de diciembre del año 2013, se reúnen los integrantes del cuerpo elegido en las elecciones internas del pasado día 15 del corriente. De acuerdo a lo escrito en los artículos 26, 27, 67 y 73 de la Carta Orgánica Partidaria y en la resolución número 49 de la Junta Electoral del Partido Justicialista Bonaerense, se integra este Consejo con los candidatos de la lista número 4 en su mayoría y la lista número 2 en su minoría, quedando conformada de la siguiente manera. Presidente, el señor Claudio Luis Pérez. ¡Bien! 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 ¡ Secretario de Ordinamiento, el compañero Miguel Ángel Jorastieri Secretario de Obración Social, el compañero Pedro Croche Secretario de Relaciones, el compañero Jorge Luis Coco González Secretario de Finanzas, el compañero Rubén Meji López Secretario de Cultura, Prensa y Propaganda, el compañero Marcelino Díaz Secretaria de la Mujer, la compañera Norma Sosa Secretario Gremial, el compañero Francisco Lucheta Secretaria de la Comunidad, la compañera Jessica Bazán Secretario de Derechos Humanos, el compañero Hugo Orlando Gamboa Secretario Técnico Profesional, el compañero Hipólito Fuentes Secretario de Discapacidad, el compañero Héctor Rubén Lucero Primer vocal titular, el compañero Juan José Vieites Segundo vocal titular, el compañero Rafael Tabla Campos Tercer vocal titular, el compañero y concejal Bruno Sabino Basqueto Grupo haló conduzит color, el compañero Funcion! Saludí Garcia! En cuanto a la titular, el compañero Mario Lombi. En cuanto a la titular, el compañero Mario Guarnieri. En cuanto a la titular, la compañera Claudia Alegre. En cuanto a la titular, el compañero Daniel Pedro Moya. Octavo vocal titular, la compañera Claudia Borràs. En cuanto a la titular, el compañero Daniel Pedro Moya. La titular, la compañero Daniel Pedro Moya. La titular, la compañero Daniel Pedro Moya. En cuanto a la titular, la compañero Daniel Pedro Moya. En cuanto a la titular, la compañero Daniel Pedro Moya. En cuanto a la titular, la compañero Daniel Pedro Moya. En cuanto a la titular, la compañero Daniel Pedro Moya. En cuanto a la titular, la compañero Daniel Pedro Moya. En cuanto a la titular, la compañero Daniel Pedro Moya. En cuanto a la titular, la compañero Daniel Pedro Moya. Luchando contra la represión Haciendo buenas desde estos años 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 Tanto la lista 2 Haciendo buenas desde estos años Haciendo buenas desde estos años Le agradezco a mi padre Que tenga presente ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!